Hola y bienvenidos una vez más a otro video tutorial de ABC Experts y en esta ocasión explicaremos sobre las cuentas de usuario en el cual crearemos usuarios, grupos y permisos para cada grupo asociando los grupos con los usuarios. Primero debemos conocer que para crear un usuario en el routerboard es incrementar un nivel más de seguridad y el más importante ya que si cualquiera pudiera ingresar al router puede cambiar la configuración completamente dentro del mismo deshabilitándolo para la tarea al cual el router fue asignado. Sin más preámbulos comenzamos con la configuración comenzando con abrir la aplicación Winbox para ingresar al routerboard. Hacemos uso del usuario admin y la contraseña en blanco, si esas fueran las credenciales. Una vez dentro nos dirigiremos a la opción System Users en el cual se abrirá una ventana en donde constarán los usuarios que pertenecerán a este equipo routerboard. Presionamos el botón más en la parte superior de la ventana para crear un nuevo usuario. Le pondremos el nombre ABC Experts en el campo Grupo nos especifica que permisos tendrá el usuario en el cual estamos creando. En este caso tenemos los grupos de Full el cual da todos los permisos, Read que solo tendrá permisos para ingresar y lectura pero no escritura y Write permitirá realizar configuraciones pero no tocar el área de configuraciones de usuarios. Para este ejercicio y como una de las mejores prácticas del uso y manipulación de un routerboard es recomendable poner su propio usuario en Full y el usuario admin en Read. Luego podemos configurar una dirección para representar que solo esta dirección IP está permitida para ingresar con el usuario que estamos creando. Forma parte de las mejores prácticas pero en este caso no la ubicaré. Por último crearemos una contraseña que pertenecerá exclusivamente al usuario que estamos creando. Y le damos clic en Apply y OK. Ok. Reiniciamos el router y nos lo creemos con el usuario que acabamos de crear. Ok. Ahora visualizaremos el área de grupos y políticas y permisos que pueden obtener cada uno de ellos. Pues aquí encontraremos el grupo Full, Read y Write. Y no hay mejor manera que saber cómo funciona que creando un nuevo grupo. Le damos clic sobre el botón más y nos aparecerá una ventana en la cual tendremos que configurar el nombre del grupo. La siguiente sección es de las políticas. El conjunto de permisos que tendrá el usuario que formará parte de este grupo. Es aquí una explicación de cada una de estas políticas. La siguiente sección es de las políticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no olviden continuar revisando los demás video tutoriales de ABC Experts. Hasta una próxima ocasión.